Hola que tal familia, bienvenidos a un nuevo video mas, en esta ocasión les quiero hablar un poco de historia ven esta campana que les parece a simple vista parece una campana normal pero esta campana tiene mas de 200 años esta ubicada en el municipio de conchagua mas de 200 años de antigüedad señores esta campana se encuentra ubicada en el municipio de conchagua en el departamento de la unión 200 años de antigüedad tiene esa campana fue una de las primeras en instalarse en una iglesia colonial como esta y y y y Esta campana es patrimonio de nuestro pueblo. Esta campana fue la primera de su tipo en instalarse en la iglesia colonial. Tiene más de 200 años de existencia y fue ocupada para convocar a los feligreses a las actividades religiosas. Y en caso de estado de emergencia sirvió como alarma para reunir a los conchagüenses. Al sonido de la campana se dio a conocer momentos de tristeza y alegría de nuestro pueblo. Dejó de ser usada en el año 1989 y ahora es un rico tesoro cultural de nuestra gente. Aquí estamos familia. Este es el hermoso municipio de Conchagua en el departamento de la Unión, El Salvador. Son las 10 de la noche de un día domingo de un día de diciembre del año 2023. Este es un pueblo. No, me equivoqué ahí amigos. Este no es un pueblo. Esta es una ciudad. Ubicada en el departamento de la Unión, El Salvador. Este es el video número uno del recorrido que haré en los 262 municipios de El Salvador. Muchas gracias mi gente por ver nuestros videos.